Hola, buen día, mi nombre es Daniel Chistik, soy de Pasadilbas, Entre Ríos, y pertenezco al grupo Cambio Rural Cabañeros Unidos. Me dedico a la producción ovina y avícola, y bueno, estos días haciendo lo indispensable, siguiendo con la producción, y cuidándonos entre todos, quedándonos en casa. Soy Sergio Atafarel, de un productor ovino, cabañer luchador, de la localidad de Herrera, Entre Ríos, pertenezco al grupo Cambio Rural 2 Cabañeros Unidos. Seguimos produciendo en el campo, de nuestra casa al campo, haciéndolos justos e indispensables. Nos cuidamos, te cuidamos, quedémonos en casa. Buenos días, mi nombre es Félix Riller, hablo de la presentación de Cabaña del Porvenir. Acá estamos, en esta mañana gris, pastoreando el ganado menor, el subino. Aconsejarles a todos, que se queden en casa, el mejor antídoto de remedio para luchar a esta pandemia, es quedándonos en casa. Y nosotros, seguimos adelante, porque el campo no para. Vamos a Argentina, que se puede, a esto le ganamos entre todos. Saludos.